Todo el mundo está en su viaje, yo en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Raca, roca, roca, roca Tô el mundo tá en su viaje y yo en la disco a finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca tucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucat Yo quiero darte Yo creo que no perrear, di perrear, di perrear, ese culo se merece to' Yo creo que no perrear, di perrear, di perrear, ese culo se merece to' Ese culo, ese culo, ese culo, ese culo, ese culo